Somos Tommy Lane y nos alegra estar de vuelta con vosotros. En esta ocasión vamos a hablar de ser padres, del placer que supone criar a nuestros hijos, si bien hay que hacer frente también a varios desafíos, pero queremos hablaros de cómo todo esto puede ser una gran experiencia. Cuando tuvimos a nuestro primer hijo, recuerdo la emoción que sentíamos y te das cuenta que es como una lucha por la supervivencia. El hecho de ser madre primeriza, todas las noches sin pegar ojo por las necesidades del bebé, todos los padres experimentan en algún momento esas experiencias, pero muchos nunca van más allá, y a medida que el niño crece, siguen en esa situación de supervivencia de la que antes hablaba, sin ver los nuevos cambios que surgen en la familia. Nosotros estuvimos en esa situación varios años, hasta que descubrimos que había una mejor manera de hacerlo, y es la manera de Dios. Queremos hablar de ser padres con un propósito. Y me gustaría leer un versículo que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5, 6 y 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Me parece que lo que quiere decir es hacerlo siempre. El trabajo de los padres es un trabajo a tiempo completo. Es un trabajo de 24 horas al día. Recuerdo que cuando nos introdujimos en las Sagradas Escrituras, vimos lo práctico que era y lo mucho que nos ayudaban en los desafíos de la vida. Aunque ya nos iba mejor en el matrimonio por entonces, pero ahora empezábamos una nueva etapa de aprendizaje con la llegada de los niños. Reconocimos que parte de nuestro problema era que no teníamos un propósito. Por eso para los padres es importante que nos enfoquemos en un propósito y que intentemos alcanzarlo junto a nuestros hijos. Eso nos ayudará a centrarnos. Este pasaje que acabamos de leer nos ayudó mucho, porque habla de dos aspectos que habíamos perdido. Uno de ellos es la compañía que aparece cuando dice estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. Aquí habla de la conexión. Y cuando estás conectado de un modo físico con tus hijos, luego debemos hablarles y enseñarles. Realmente debemos mantener la comunicación con nuestros hijos y no limitarnos a decirles, haz esto y aquello que estoy ocupado. Por tanto, debe estar presente en todos los aspectos de la vida, porque habla desde el momento en que nos levantamos y el centro de todo esto es que nosotros ayudaremos a nuestros hijos para que aprendan a amar a Dios con todo su corazón. Y dice que debe estar también en nuestro corazón como padres. Si no, es difícil conseguir que crezca en el de nuestros hijos. A ver, ¿cómo podemos lograrlo? Pues hablarles de Dios desde el comienzo hasta el final del día. Otra de las áreas que quisimos sintonizar fue la importancia de dedicar tiempo a jugar con nuestros hijos, ya que los padres podemos enseñarles a compartir, a llevarse bien, a pasarlo bien junto a otros niños, etc. Sin embargo, lo que muchos padres hacen, y nosotros también lo hacíamos al principio, es darles juguetes o cualquier cosa a tus hijos para que se entretengan y los mantengamos ocupados. Pero no nos tomábamos el tiempo de sentarnos con ellos, de interesarnos por lo que hacían, jugar con ellos, salir con ellos a montar en triciclo. Bueno, sí les enseñábamos, pero luego ya fue más fácil dejarlos por su cuenta que montarán en la bicicleta. Nos hicimos sus amigos, y eso hizo que disfrutaran más con sus juegos. Sí, durante meses a cuatro patas, empujando cochecitos y teniendo la voluntad de ayudarles con esas imaginativas casitas de juego, con esa comida de plástico que cocinaban los niños. Recuerdo estar sentado debajo del banco de piedra, preparando comida de plástico para todos los niños que llegaban, y nos dimos cuenta que conectábamos con ellos de una manera muy especial. No solo porque aprendieron a jugar mejor, no era solamente mandarles a jugar por su cuenta y que aprendieran a resolver los problemas solos, sino que nuestra relación con ellos se hizo más fuerte y ellos respondieron mejor a las expectativas que teníamos puestas en ellos. Sí, fue un placer dar y recibir. Nosotros disfrutamos más de nuestros hijos gracias a ello. Otro tema que es importante para los padres es que si nos involucramos con ellos sin importar la edad o etapa en la que se encuentren, se creará un nuevo vínculo, una nueva relación que se mantendrá durante su vida de adultos, a medida que nuestros hijos crecen dejando atrás los cochecitos, las casitas y las muñecas. A medida que cambian sus intereses, ellos mismos cambian. Su nivel de actividad cambia y se enfrentan a experiencias que se salen de su zona de confort. Nos recuerdan a nosotros, sus padres, que todos podemos lograr muchas cosas en Cristo. En una ocasión me dijeron, mamá, tú puedes subirte a ese árbol, agarrarte a la cuerda, columpiarte sobre el lago y luego caer dentro. A pesar de que tengo miedo a las alturas, no soy una gran nadadora, ni me gusta el agua fría, pensé todas mis razones para no hacerlo. Estas eran las actividades con las que se divertían en sus años de adolescentes y por eso querían que yo las hiciera con ellos. Ellos me animaban, como yo lo hice con ellos a lo largo de los años. Por eso la formación de nuestros hijos tiene un efecto recíproco. Nos enseña a nosotros también como padres. También aprendimos que si queremos que nuestros hijos sean trabajadores, que aprendan a trabajar bien y que sean éticos al hacerlo, de lo cual podemos estar agradecidos a nuestros padres que nos lo transmitieron a nosotros y nos enseñaron a trabajar, debemos dejar que los hijos sean parte de cada momento de la vida diaria. Es muy difícil para muchos padres. Pensad que, por ejemplo, quita mucho tiempo dejar que el niño de 4 o 5 años lave los platos, enseñarle a barrer el suelo o cualquier otra cosa. Nosotros decidimos iniciarlos y hacerles partícipes para que ese niño, en una edad de pleno desarrollo, para que creciera valorando más el trabajo bien hecho y la perseverancia a la hora de realizar cualquier tarea, que no siempre van a ser agradables. Eso influye en todas las facetas de la vida. A mí me animó mucho ver a los niños haciendo todas esas tareas y queriendo participar en ellas. Porque cuando nuestros niños eran pequeños y querían ayudar, especialmente los dos primeros, antes de saber en qué quería el Señor que nos centráramos con ellos, les decíamos, estoy muy ocupado, eres muy pequeño, vete a jugar. Y ellos seguían diciendo, mamá, papá, ¿puedo hacerlo con vosotros? A los niños les encanta ayudar. Ver que el trabajo codo con codo merece la pena y que pueden contribuir ayudando a mamá y a papá. Cuando les decimos que no y les ocupamos con otra cosa que no es productiva, luego se nos hace muy difícil a medida que crecen. Y entonces queremos que nos ayuden. Pero, ¿qué les puedes decir? Ahora eres una adolescente. Ven, que te voy a enseñar a lavar los platos. Bueno, Emily aprendió a lavar los platos con tres años, lo cual me sorprendió mucho. Y fue gracias a ti que le dejabas que lo hiciera. Yo ponía excusas, pero tú decías, no. Ella puede hacerlo y quiere ayudar. Así que en la medida en que puedan ayudarnos, según la edad que tengan, dejemos que nos ayuden en cada cosa que hagamos y serán niños más felices. Aprenderán a llevarse mejor. Y serán más obedientes mientras conectamos con ellos a nivel del corazón. Mientras juegan, mientras dan las gracias a Dios, a la hora del almuerzo, o en cualquier cosa que hagamos. Y otra de las cosas que aportaron equilibrio fue evitar que se pasaran horas y horas jugando. Porque vimos que los niños se mostraban descontentos, empezaban a discutir entre ellos, aparecía el egoísmo. Porque no saben administrar tanto tiempo. No saben. Por tanto, había que poner un poco más de orden, establecer periodos de juego e intercalarlos con ratos de ayudar a papá y mamá a doblar la ropa, tocando sus corazones, para que no estuvieran solamente fuera jugando. Creo que uno de los desafíos que afrontan los padres ahora es que hay demasiadas cosas que intentan comprar nuestro tiempo como padres. Se crea un sinfín de artilugios con el fin de mantener a nuestros hijos ocupados, lo cual aumenta la división entre los padres y los hijos. Si comparamos los juguetes tradicionales de antes con los dispositivos de hoy en día, pronto nos damos cuenta que nuestros hijos pasan más tiempo en un mundo virtual, alejados de la realidad, porque se han pasado la vida ocupados en estos dispositivos desde una edad muy temprana. Todo esto hace que para nosotros los padres sea más difícil conectar con nuestros hijos, por lo que es más importante que hagamos especial hincapié en cultivar esa relación. Una de las bendiciones que ambos hemos experimentado como padres, aunque ahora hablo de mí como padre, porque yo solía estar muy ocupado y no podía tener estas experiencias de estar en compañía y comunicación con ellos. Recuerdo una vez que fuimos a visitar a tu madre y uno de tus compañeros de la clase de enfermería llegó con su hijo, que tendría unos 18 años. Era de la misma edad que nuestros hijos. Él no paraba ni un segundo intentando mantener diálogo con las dos familias y yo propuse salir y hacer algo. Él llamó a todos los chavales fuera. Yo acababa de llegar y quería participar, pero me pareció que a él no le hacía mucha gracia. Como si dijera, ¿qué es lo que quiere hacer? Pero a medida que empezamos a jugar al pilla-pilla, yo le alcancé y eso le impresionó bastante. Al final, después de 45 minutos, se acercó a mí y me dijo, ojalá mi padre hiciera cosas así conmigo. Al principio, era como si dijera, esto es algo solo para nosotros y no necesitamos a ningún adulto aquí. En ningún momento lo dijeron, pero esa era su actitud. Nuestros hijos piden desesperadamente nuestra compañía. Necesitan que tengamos una comunicación con ellos, que unamos nuestros corazones con los suyos, con nuestros jóvenes y veremos los resultados. Y eso es algo que no tiene precio. Nuestras hijas han crecido, tenemos cuatro nietos. Nuestro hijo, el pequeño, tiene 30 años. Y aún hablan de las cosas de las que hablábamos nosotros, de sacar tiempo y salir del trajín continuo en el que vivimos para conectar con sus hijos. No recuerdo lo que estábamos haciendo exactamente, pero sí recuerdo muchas de las actividades que hacíamos y que ayudaron a fortalecer el vínculo con ellos. Seguimos teniendo esos recuerdos, tanto nosotros como ellos, y seguimos estando muy unidos. A ese respecto se han hecho estudios y encuestas por toda América, en las que preguntan a alumnos con edades que abarcan los años de educación primaria y secundaria qué es lo más importante que les aportan sus padres y qué es lo que ellos consideran más importante. Estos investigadores quedaron muy sorprendidos al comprobar que la abrumadora respuesta que daban los alumnos de todas las edades era pasar más tiempo con su padre y con su madre. Porque vivimos en una sociedad en la que todo lo que tiene que ver con la cultura tiende a separar a los padres de sus hijos, bien a causa de actividades, ocupaciones y tareas, etc. Lo que los jóvenes realmente quieren es pasar más tiempo con sus padres, que es exactamente lo que dicen estos versículos. Tiempo para estar en compañía, porque cuando surge nos comunicamos y conectamos a un nivel profundo, por lo que desarrollamos un vínculo fuerte como familia. Bueno, recapitulemos, padres. Todos estamos en el mismo barco, ya que vivimos en un mundo ajetreado, a lo que se suman las responsabilidades sin fin, cosas a que hacer irremediablemente y que reclaman constantemente nuestra atención. Nosotros nos dimos cuenta de que si sacábamos ese tiempo y lo convertíamos en un tiempo especial con nuestros jóvenes, dándoles esa compañía, tiempo para comunicarnos y dejar que abrieran sus corazones, nos dimos cuenta de que pasaban cosas increíbles. A medida que nuestros hijos crecían, el vínculo entre nosotros también lo hacía. No solo cuando eran pequeños que abrían sus corazones a papá y mamá, sino que, a medida que fueron creciendo, siguieron recurriendo a nosotros y compartiendo sus asuntos. Algunos de ellos eran delicados y dolorosos, pero mantuvieron la voluntad de ser abiertos, honestos y compartir sus vidas abriéndonos su corazón. Todo esto es la base, porque después afecta a su vida como adultos, a sus relaciones. Esa honestidad que fuimos creando durante la infancia se ha mantenido y se ha incorporado a sus matrimonios, fortaleciéndolos y haciendo que vayan hacia adelante. Por tanto, no importa en qué punto os encontréis hoy, no importa si veis la relación con vuestros hijos como una supervivencia diaria. Padres, os queremos animar a que hagáis un propósito. Unid vuestros corazones a los de vuestros hijos con compañía y comunicación y que les ayudéis a unir los suyos a nuestro Padre Celestial.